¿Qué pasa con el gobierno? Que ojalá anteriormente en Iztapalapa se había buscado la fuerza que se le había pedido a los militares para que puedan patrullar, ¿no? Yo creo que en ese momento bajó mucho la delincuencia y estaremos revisando, ¿no? Sí hay avances en materia de procuración, pero hay mucho que también hay que hacer. ¿Entonces usted estaría a favor de que pueda con la fuerza militar? Iztapalapa, sí, claro que sí. ¿Solo en Iztapalapa también? Y si se amenita en algún otro lado habrá que revisarlo. Yo no hablaría del crimen organizado, no sería mi lenguaje. Yo estaría diciendo que buscaremos un mecanismo, repito, entre legisladores, ciudadanos y gobierno, cómo poder atender. Gracias. 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 Gracias.